Seguimos celebrando en la semana de estreno de las superproducciones de Telemundo y una de las que me encantó, señores, fue señora 03 La Coyote y hoy le vamos a dar la bienvenida a un gran amigo de la casa que interpreta a Manuel Caicedo. Exactamente con nosotros, Lincoln Palomeque, bienvenido. ¡Bravo! Mi amor, qué gusto tenerte en casa. El gusto es mío, aquí en Casito otra vez, qué bueno, qué alegría. En Casito otra vez, ahora regresa a esta tercera temporada de Señora 03 La Coyote, pero sin tu bizcochito, como dice. ¿Cómo te sientes de estar nuevamente con esta gran producción de Telemundo? Sin el postre. Bueno, me imagino que buscaran otro postre, ¿cómo será? No, hay que buscar por lo menos un turroncito. Un turroncito. No, bueno, nada, esto es como una nueva etapa, digamos, pues obviamente ya se dieron cuenta que es una nueva historia. La señora 0, claro, murió, para Manuel, pues nada, es como que se le acaba la vida, porque pues todo lo que hacía, lo hacía por ella, luchaba por ella, la protegía, la cuidaba, era como su único objetivo en la vida. Y pues Manuel arranca, ya ha pasado un tiempo, pero arranca golpeado, pero bueno, ya ahora tiene como otros objetivos y su principal objetivo es el hijo de la señora 0, que es como su hijo. Como todo lo que no puede seguir haciendo con ella, lo va a hacer con él, no todo, ¿no? No todo eso. No todo eso. Es perro. No todo, eh, ¿cómo? No todo, eh, cuida. No, no, protección, lo guía. Ah, todo ese sentimiento, digamos. Lo cuida, claro. Oye, ¿y qué te pareció el nuevo elenco que se incorporó a la serie? Mira, fue muy chévere porque nos integramos muy fácil, creo que Carolina, la protagonista, está muy bien, está siendo un personaje muy, muy chévere y el tema, pues me encanta porque nos salimos un poco como de lo típico que es, ¿no? El tema del narcotráfico y vamos a tocar un tema muy, pues, especial, sobre todo para, pues, para los mexicanos, ¿no? Que esto es el paso de la gente por la frontera que yo sé que les va a tocar el corazón porque hay historias muy complicadas ahí. Fíjate que nos pega muy duro a mexicanos y centroamericanos igual. Totalmente de acuerdo. Te quedas con nosotros, te invitamos a que te quedes. Claro. Porque queda bastante tiempecito, además que vamos a conocer a los nominados para Premios Tu Mundo y nos encantaría que te quedaras con nosotros. Hoy, oye, y aquí se va a hacer. Muy bien, aquí estamos. Bueno, ¿te parece si le ponemos un poquito de chile y limón a Nita? Vamos rápidamente con... Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos. Gracias. 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 Gracias.